En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos? No cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos. Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti. Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vive en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio. Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.